Pues vamos a empezar, sí, vamos a empezar así, serios, directo. Ey, hay que decirle a Jacobo, Jacobo Podcast. Roberto, ¿cómo estás? Estoy desesperado. ¿Cómo vas? De la chingada. ¿Cómo te ha ido? Me encerré en mi closet, apagué la luz y me acosté en el piso viendo al techo una hora, güey. O sea, es una locura. Es el mes del amor. ¿Qué eres en el amor? ¿El amor sí existe? El amor sí existe. ¿Qué es el amor, Roberto Martínez? Nosotros, tú eres mi pareja y somos el uno para el otro. Me voy a casar contigo, tú me perteneces. Probablemente hay una persona más compatible que tú conmigo, pero yo la niego. O sea, niego esa posibilidad por ti. A pesar de todo esto, jalo estar contigo. Quiero que los dos funcionemos, güey. ¿Tú qué pedo? ¿Qué opinas del amor? ¿Qué es el amor para ti, Jacobo? El amor es mujeres multimillonarias. Bueno, yo nunca he sido mujer. Para ti el amor es otra cosa que no tiene nada que ver con la mía. Eres una mierda de persona en todo el sentido de la palabra. Te vas a morir algún día, ¿sabías? Claro. ¿Sabías que algún día vas a presenciar tu propia muerte? Al chile sentí una puta bola de ansiedad en mi pecho. Sí me está llegando la chingada. Nos dimos cuenta que no estamos hechos para esto. No mames. ¿Qué mamada? Ajá. Pero bueno, estamos en el mes del amor. Oye, ¿cómo fue tu experiencia robando un manco? Pues, ya ves. ¿Te dedicas a eso? Este... ¿Por qué deberías robar un banco? Eran cosas divertidas. Sí. Pero bueno, eres muy inteligente, Roberto. Eres un chingón. Ajá. Eres una verga. 100% de acuerdo, güey. Ese tipo de comentarios son los que acaban marcando una generación. Pero... Espera, pues estoy generando guerras mundiales, ¿verdad? Este es un personaje, no soy yo. Métete drogas. Te estoy intentando convencer. Para hombres y para mujeres. O sea, la neta. Ok. Si no pensabas que eras un pendejo antes, lo sigues siendo. Sí. Sí.